sale a la luz nueva infidelidad la modelo británica soy gregory aseguró que semanas antes de que álex rodríguez le pidiera matrimonio a la cantante jennifer lópez él le mandó mensajes íntimos en donde le pidió además de fotografías de ella desnuda hacer un encuentro con otra mujer el compromiso de la diva del bronx con arrod ha desatado gran polémica después de que compartieran en redes sociales las fotografías del momento en el que álex le pidió a jay low ser su esposa de acuerdo con las declaraciones de la modelo el ex pelotero de origen dominicano la bombardeo con textos y hasta le mandó una fotografía de su miembro gregory comentó que la acción del ex jugador de las grandes ligas ocurrieron un par de semanas antes de que él se arrodillara y le entregara el anillo a la intérprete de jenny from the block las acusaciones podrían poner en riesgo el compromiso de la cantante jennifer lópez quien recibió su cuarto anillo de compromiso el cual está valuado en más de 3.5 millones de dólares la joven en la actualidad trabaja como entrenadora personal fitness sin embargo en la década de los 2000 fue retratada en repetidas ocasiones para la revista del conejito es válido mencionar que la coach no ha sido la única que ha tachado de infiel al ex jugador de los yankees de nueva york cabe recordar la polémica declaración de su antiguo compañero de equipo jose canseco quien aseguró que rodríguez mantuvo una relación con su ex esposa jessica canseco álex rodríguez publicó en sus redes sociales una foto en la que aparece la mano de jennifer lópez con un anillo de compromiso y comentó ella dijo sí se tratará del segundo matrimonio del astro del béisbol y de la cuarta boda para ella aunque recibió un quinto anillo de compromiso de ben aflex y un sexto de alguien que nunca reveló las especulaciones sobre el costo del nuevo anillo de jay low le pusieron un valor no menor de un millón de dólares